¡Gracias por ver el video! Un monumento natural de los Valles del Túnel Se le asignó, según la mitología, la cueva del Peñón como vivienda Él es el protector de esa zona de su cueva Por ende, pues, es protector de la naturaleza Aquí nos conseguimos entonces el vestíbulo de las cuevas de Mauricio Estas son rocas de piedra caliza Que han sido devastadas por siglos, millones de años La han ido transformando en lo que vemos actualmente Estas cuevas son producidas por el desgaste del agua sobre la roca caliza Y son características de este tipo de formación Esta formación Petre fue adquirida por algunas empresas explotadoras de materiales cálcicos Para fabricación de cemento, de carbonato de calcio Y han sido explotadas durante muchos años Alrededor de 50 años Bueno, el 54 fue vendido ese peñón en 200 mil bolívares El dueño, el propio, el antiguo dueño de ese peñón Se lo vendió a la fábrica, a la fábrica de cemento Vegas Ya de Caracas se lo vendió en 200 mil bolívares Entonces imagínense cuántos millardos y millardos de dólares Han sacado esa situación Y gracias al esfuerzo de una persona, de un ecologista de los Valles del Tú Teovaldo Alvarado Se logró salvar esta cueva Porque esto estaba en los planes de la destrucción Para hacer utilizar su material En la extracción de cemento, en la producción de cemento Gracias al trabajo ecológico del señor Teovaldo Se ha logrado el rescate de esta cueva Y que se decretara monumento municipal Y monumento nacional Tenemos que hacer un llamado Un llamado bien fuerte Para que en verdad tomen en cuenta No sé, lo que tengan es el poder De proteger y de impedir Que continúe sucediendo todas esas cosas Porque eso afectaría a muchos pueblos A este pueblo lo afectaría a muchas personas Que tenemos como un refugio A través de necesidades Que ahí las suplimos Y entonces, bueno Es para que no sucedan No permitan que sigan destruyendo eso Destruir eso es destruir al pueblo Y ahora, para que no sucedan Sinamente, la tierra Y luego la tierra Gracias, esa tierra Y ahora, eso es lo que ha pasado No me llego De